Con un equipo alternativo, River Play enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 6 de la Zona 3 de la Copa Diego Maradona, ya que reservará a futbolistas para sus compromisos ante Nacional de Uruguay por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo que dirige Marcelo Gallardo será local mañana en el Estadio Libertadores de América ante Godoy Cruz desde las 9 y media, con televisación de Fox Sport Premium y el arbitraje a cargo de Pablo Echeverría. River ya está clasificado para la Zona Campeonato del Torneo Local y la próxima semana comenzará la serie de cuartos de la Libertadores, por lo que el DT Gallardo hará descansar a muchos de los habituales titulares y les daría rodaje a los más jóvenes del plantel. Federico Girotti, Elías López, Tomás Castro, Benjamin, Roald Heiser, Augusto Aguirre, Lucas Beltrán y Santiago Simón. El encuentro ante el Tomba define el primer lugar del grupo, que le dará un beneficio con las localías en la etapa siguiente de la Copa Diego Armando Maradona. La semana próxima, River, que viene de eliminar al Atlético Paranaense de Brasil, comenzará como local en la serie de cuartos de final antenacional, que sacó en los penales Independiente del Valle. La ida se programó para el jueves 10 a las 9 y media en el Estadio Libertadores de América, la cancha que River le alquila Independiente de Avellaneda mientras arreglan el Monumental. La revancha en Montevideo será el 17 de diciembre, por lo que el equipo del Muñeco jugará 4 partidos en 15 días. En Godoy Cruz, el técnico Diego Martínez no podrá contar con el delantero uruguayo Santiago García, quien sufrió un fuerte traumatismo en el tórax y un principio de luxación acromioclavicular en la fecha anterior contra Banfield. Tomás Badaloni será el reemplazante del Morro. Además, Valentín Burgoa, recuperado de una molestia física, ingresará de entrada por el esquí del Valle Aude. Y bueno chicos, esa fue toda la información del partido, lo dejo con el relato. Nos veremos en la próxima. Chao. Muy buenos seis minutos, la corre el Oso Prato, la tiene Lucas Prato con fin de terreno de juego en Canchote González, quien la lleva Lucas Prato, jugó hacia atrás, viene el centro contra el área, pasado, la veía por encima de su físico, el jugador de River que esperaba en el área y la pelota, y está, ¡gol! 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 River decíamos, la veía pasar por encima de su físico, y no podía darle de cabeza, nuevamente la recibía, y ahí sí pudo, y ahí sí la mandó a guardar en el borde de área menor, para gritarlo, para festejarlo, y previamente indicábamos que estaba teniendo unos muy buenos seis minutos, lo hizo el de Belén de Escobar, lo hizo el mediocampista, el volante central lo hizo Bruno Zucculini, el de la colita, el del rodete encima de la cabeza, para sorprender a todos, el número cinco de River, la otra vez le quitó la chance, Martínez el de Rosario central, para que el gol sea de Zucculini esta noche, pudo Zucculini, en el arco de la calle Pastoriza, en la noche de Avellaneda, pudo Bruno para arribar, River uno, a los siete minutos del primer tiempo, para que nadie le pegue, River uno, Godoy Cruz de Mendoza cero. Sintonía Monumental Imposible no mencionar la jugada Dale Bostano, avanza a pura máquina, el equipo Tombino se arroja como si fuera un central Bologna, recupera para River, la va reventando contra la mitad de la cancha, la pelota sigue siendo del equipo Tombino, pero River lo gana, la tomó a Tesuri, pierde en el pie a pie, avanza River, pelota contra la derecha, la llamada a Julián Alvaro en el pegooool, goool, 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 River lo abrazan todos, a San Julián de Calchín, a Julián Álvarez al cordobés de River, remató como los que saben, de zurda la puso contra la izquierda, del arco de Ibañez, del arco que da la calle Pastorella, del arco que tiene la tribuna desolada en realidad, con dos oficiales de la policía, Julián Álvarez a los 33 minutos pasados, del primer tiempo Julián Álvarez para River, volvió a San Julián de Calchín, volvió el cordobés de River, volvió a amigarse con la red rival, para River, River 2, Julián Álvarez en la cancha de Independiente, River 2, goool crucero. Sintonía monumental. Necesario era ver a Julián Álvarez volviendo a este tipo de goles, como en esos primeros partidos de la Copa Libertadores, jugando aquí en este estadio en el Libertadores de América, y la verdad en este caso con la conducción de Carrascal, después de haber recuperado rápidamente una pelota, se la dejó en el vértice derecho del área grande a Julián Álvarez, que enganchó hacia su perfil para, con la zurda, clavársela a la izquierda de Iván Álvarez de 39, que nada pudo hacer en este caso, gana River 2 a 0, gana bien y podría estar ganando inclusive 3 a 0. Novena. Esa el que nos sacó el cruz de Mendoza, se eleva para darle de testa, para cabecear solito y solo, no llegaba a Bolonia, contra el parante derecho, descuenta para el conjunto mendocino, con un muy buen cabezazo, Badaloni, el número 9, estaba en el área Ojeda, pero Tomás Badaloni, el joven de 20 años, de 1 metro 86, cabeció de manera perfecta en el borde de área menor, se la puso contra el parante derecho, del arco, que defiende Bolonia, a los 7 minutos pasados, del segundo tiempo, descuenta para Godoy Cruz, Badaloni. Bueno, tal vez esto es necesario, para que River reaccione, para que River haga el tercero, para que empiece a liquidar la cosa, buen centro desde la izquierda, te digo la verdad, un centro perfecto, preciso a la cabeza de Badaloni, que lo único que tuvo que hacer, es colocar ese cabezazo, se tiró Bolonia, no iba a llegar de ninguna manera, descontó, y lo merecía, te soy sincero, por la que había tenido, en la primera etapa, merecía Godoy Cruz, el descuento, y ahora River tendrá que reaccionar, y empezar a liquidar la historia. Quinto gol, para Tomás Badaloni, con la camiseta de Godoy Cruz, en 25 partidos jugados, su último gol, había sido el 15 de marzo, en la derrota, 4 a 1, frente a Boca, en la Bombonera. Mauricio Baroni, es de Maciel, Santa Fe, muy bien, la pelota que viene para Bolonia, va a salir en el fondo, el golero millonario, somos sintonía volumental, cantame los tres cambios, Gaby. Señor, se retiró con la camiseta, número 8, Jorge Carrascal, Andrés Guardo, ingresó con la camiseta, número 18, Lucas Beltrán, se retiró también, con la camiseta, número 16, Jorge Moreira, ingresó con el número 29, Gonzalo Montoya. ¡Gol! 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 De River, Lucas David Prato, el de la plata, lo dejó desparramado, Ibañez, de diestra, la mandúa a guardar, en el fondo del arco, de la calle, a decir, a los 24 minutos, del segundo tiempo, el oso cariñoso, el oso goloso, el oso costoso, Lucas David Prato, para River, para liquidar el partido, para River, para calmar las aguas, en Núñez, para River, River 3, del pie de Prato, de la mano de Prato, River 3, Godoy Cruz, de Mendoza 1. Sintonía monumental. Bueno, nosotros lo habíamos dicho, qué importante sería, para Lucas Prato, que siga sumando goles, además de la confianza, de la titularidad, de los minutos, bueno, necesario, mala salida de Godoy Cruz, atento, muy atento, Lucas Prato, para tomar una pelota, agarrarlo, muy mal parado a Ibañez, le ganó, en la visibilidad, le ganó en la posición, terminó definiendo, con el propio arquero, de Godoy Cruz, vencido, y gana River, ahora 3 a 1, y va a buscar el cuarto seguro, porque se lo tiene que liquidar, en un rato...